¿Cómo se realiza el monitoreo de la cuenca? Salto Grande posee una red de medición meteorológica y de niveles de ríos en la cuenca próxima al embalse y sobre el río Uruguay. Además de estos datos, se recogen otros generados por diversos organismos, con la finalidad de completar la información necesaria para conocer el estado de la cuenca y así pronosticar los caudales de afluencia que permitan gestionar el embalse en situaciones normales y decrecidas. La información hidrometeorológica conseguida es guardada en un sistema de gestión llamado FUSE, desarrollado en los Países Bajos. Mediante este sistema, implementado por los técnicos de Salto Grande, se calculan las precipitaciones y evaporaciones promedio de las cuencas. Además, mediante la posterior aplicación de modelos matemáticos, se calcula su relación con los caudales que circulan en la cuenca y su pronóstico futuro. En este pronóstico de caudales, también son utilizadas las previsiones de lluvias que resultan de modelos desarrollados en centros de Brasil y Estados Unidos.